Con la Semana Santa tan cerca, muchos lorquinos se preparan. Hemos estado un poco de tiempo sin precesiones y ahora hemos pillado con más ganas. Este año la vamos a coger todavía con más ganas que el año pasado. Porque es emocionante. Esta fiesta de interés turístico internacional acoge cada año a multitud de visitantes. Viene mucha gente de fuera, o sea que es todo el día en la calle. Porque esto se anima mucho, esto se pone a tope. Por lo que durante esos días es prácticamente visión imposible encontrar algún sitio para comer. Lamentablemente va a haber mucha gente que se va a quedar, sobre todo en la zona de centro, aquí en Lorca, que no hay sitio para poderlo atender. Mucha gente viene y no hay servicio para todos. Muchos restaurantes del centro de Lorca ya tienen todas las reservas completas desde hace tiempo. Hace por lo menos un mes y medio que quedó todo cerrado. Jueves santo y viernes santo lo tenemos todo completo, hace ya unas semanas todo cerrado. Además se encuentran con un inconveniente, falta personal para dar servicio esos días. Cogiendo gente que quiere trabajar, que hacen extras y así vamos, buscando personas. He tenido que crear algunas personas de fuera. Aunque las expectativas son bastante buenas. Si el tiempo acompaña va a ser muy buena. Mucho más de lo que esperaba. Porque muchas personas tienen ganas de disfrutar la Semana Santa de Lorca en todo su esplendor.